23 goles en la sexta fecha del torneo apertura de primera división, empate en jardines entre Danubio y Sudamérica, tres minutos del segundo tiempo y el primer gol del partido, se llenó el empaine de volea de pierna derecha para Jorge Graví, el primer gol, el empate a falta de seis minutos después de dos rebotes en torno a Scioli, Arismendi, Danubio uno, Sudamérica uno, victoria visitante del tanque ante Villa Teresa en el Nassassi, único gol del partido, de esta manera definiendo ante la salida del arquero para Callorda, el tanque uno, Villa Teresa cero, victoria local en el Supisi en Colonia, muchos goles, el primero de ellos para uno que está en racha, Montelongo, después del rebote pone en ventaja River, su tercer gol en el torneo, minuto 25, ingresando por el sector izquierdo de pierna zurda, Villoldo, empate para Plaza, ya en el segundo tiempo, el centro llegará de la derecha por Montelongo, el cabezazo de Gorriarán, hasta ahí ganaba el equipo de Juan Ramón Carrasco, dos a uno, el muy buen delantero juvenil, Dible, se frena, deja pasar a su marcador, define de pierna zurda contra el palo derecho, hasta ahí estaban dos a dos, y pasado la hora de final, Villoldo, Plaza Colonia, tres, River Plate, dos, victoria, de Liverpool, ante defensor, en Belvedere, el primer gol del partido, Junior Añas, minuto 20 del primer tiempo, ponía en ventaja el conjunto negre azul, Sebastián Rodríguez, el muy buen volante, a distancia, con el segundo para el conjunto de Berseri, reacción de defensor, y Facundo Castro, recibirá para definir, ante la salida del arquero, dos a uno, le ganó Liverpool a defensor, victoria en el Viera, visitante, Juan Boseli, toca de esta manera contra el palo, ante la salida de Gorriarán, el único gol del partido, Juventud 1, Wander 0, perdió el invicto el bohemio, en el estadio, victoria de Peñarol y Frank, el primero para el conjunto, Aurinegro, en el segundo tiempo, espectacular asistencia de Forlán, magnífica definición contra el palo de Aguiar, hasta ahí, ganaba Peñarol 2 a 0, reacción de Racing, otro golazo fantástico de Esquerra, de tiro libre, hasta ahí, ganaba los Aurinegros 2 a 1, Matías Aguirre Garay, sobre el cierre del partido, gran corrida, gran subida, la caricia de pierna derecha, Peñarol 3, Racing 1, 7 goles en el parque central entre Nacional y Cerro, el Coto Correa, colocará el primero del partido, fue para el albiceleste, por encima de Conde, ponía en 1 a 0 los 3 minutos del primer tiempo, Iván Alonso, minuto 27 de penal, la igualdad para el equipo de Gustavo Munúa, el propio Iván Alonso, recibirá una asistencia fantástica de Guren, pelotazo largo a espalda de los agueros y por arriba, ante la salida de Fuentes, anota Iván Alonso, su quinto gol en el torneo apertura, Urruti, de buen partido en Cerro, pone el empate para el conjunto albiceleste, hasta ahí estaban 2 a 2, Sebastián Fernández, va a recibir una asistencia después del centro de Amaral, la asistencia de Alonso y la definición de Sebastián Fernández para el 3 a 2, el argentino Bárbaro, en el minuto 29 del segundo tiempo, de pierna zurda, fuerte remate contra el palo, el cuarto del equipo tricolor, y el canguro Richard Porta, de penal, el último gol del partido, tercero de Cerro, Nacional 4, Cerro 3. Las posiciones en el torneo apertura de primera división, el único líder, Nacional con 15 puntos, su escolta, Peñarol con 13, después, Defensor 12, Wonders y Fénix, 11, el Liverpool 10, Danubio, Plaza Rentistas, Juventud 7, River Plate, Cerro Racing 6, Sudamérica 5, Villa Teresa 4, los más comprometidos en el descenso, Villa Teresa 8, Plaza Colonia 14, Liverpool 20, Cerro 40, Rentistas 41, Wonders 45, la próxima actividad, séptima fecha del torneo apertura, Sudamérica Rentistas, Fénix Liverpool, el Tanque Nacional, River Plate, Peñarol, Racing Danubio, Defensor Villa Teresa, Cerro Wonders, Juventud, Plaza Colonia.